Bueno, me llamo Virginia de Kobe, soy experta en inteligencia corporal y emocional. Tengo una página web www.virginiadekobe.com Me dedico a trabajar la motivación y la energía, pero a través del cuerpo. He venido a Maestro de Maestros a adquirir herramientas de aprendizaje de alto impacto y también herramientas para la venta. Para la venta en sala o para la promoción de todos estos talleres. He asistido a otros cursos donde me da mucho contenido técnico, también experiencias reales, pero encaminados más hacia temas técnicos, no hacia temas de cómo montar tu propio negocio y temas de alto impacto. Y ahí vamos, o sea, un 10. Este curso es para todos aquellos que les guste la formación, que quieren dedicarse a eso y que, bueno, pues a día de hoy necesitan tener más clientes o saber un poquito, o saber cómo estructurar su negocio para que realmente sea rentable y puedan vivir de aquello que les gusta y que aman. O sea, que te lo aconsejo sí o sí. Gracias. Gracias. Gracias.